El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió esta mañana en la Cancillería al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Europeos del Reino de Bélgica, Didier Reinders, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país. Rodríguez Parrilla expresó la firme y enérgica condena de Cuba contra el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. El canciller cubano aseguró que existe un diálogo fluido en todos los sentidos con el Reino Belga. Por su parte, Didier Reinders reiteró la posición de su país en contra del bloqueo estadounidense a la isla. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Europeos del Reino de Bélgica llegó a la dana este domingo. Durante su estancia, Reinders sostendrá conversaciones oficiales con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisa Ruiz, y desarrollará otras actividades, según informó la Cancillería cubana.